Con el permiso de la mesa directiva, hago uso de esta tribuna, represento al municipio de José María Morelos. ¿Es necesario presentar ante esta soberanía la iniciativa para adicionar a la Ley para el Desarrollo Social en el Estado de Quintana Roo? Las fracciones 13, 14, 15, 16 y 17 en el artículo 65. La iniciativa es constituir en el Estado de Quintana Roo la elaboración de diagnósticos de carácter objetivo, abordando la pobreza desde fondo, es decir, desde las comunidades indígenas. Establecer comparaciones objetivas en el estudio de la pobreza con información recabada en campo desde las localidades y después contrastarlos con datos del CONEVAL, datos del INEGI y organismos federales constituidos de facultades en la evaluación de la política social en el marco de sus competencias. ¿Por qué no incorporar en la medición real la evaluación de la pobreza en una zona indígena maya? Los servidores públicos sujetos a evaluar, crear e implementar políticas sociales deberían conocer en campo las condiciones económicas y sociales y culturales de los indígenas, aquellas que se enfrentan diarios en la vida cotidiana, en el acontecer diario de sus vidas. Es factible considerar que los hogares rurales indígenas se sitúan en condiciones lejanas de alcanzar ingresos y trabajos precarios. Por ejemplo, no es lo mismo tener ingresos por arriba del sector informal que tenemos en el marco de un empleo que brinde seguridad social. De ahí que se proponga elaborar diagnósticos de carácter objetivo para conocer las dimensiones de la pobreza en comunidades rurales indígenas. Por eso los exhorto a que vivan de acuerdo a sus ideales, jóvenes congresistas. Luchemos siempre por alcanzar nuestros ideales porque nosotros somos el presente. El presente es nuestro. Es cuanto. Gracias.